Nuevos coleccionistas tenemos este año, nuevos maquetistas, y para mí es algo genial, porque cuando empezó todo esto éramos muchos menos, y la idea era ir creciendo de a poco, y bueno, creo que lo estamos logrando. Uno de los objetivos de esta expo es justamente ir sumando gente, que nos conozcan, conocernos con ellos, intercambiar información, porque en definitiva estamos todos en esta misma locura, así que intercambiar lugares donde se puede comprar, donde se puede conseguir más barato, todas esas cosas. La mayoría están exhibiendo, que para eso es esta expo, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de organizar algo entre medio de cada expo anual, como para intercambiar, porque encima las épocas están duras, ya uno no puede comprar lo que compraba antes, así que nada, la posibilidad de poder hacer trueques o vender algo que por ahí tenemos repetido, o que ya no lo queremos tener. Bueno, esta es una colección de toda la Segunda Guerra Mundial, en vehículos norteamericanos, alemanes, y después de los aviones. Y los dioremas son de fotos de revistas, de libros, que yo los voy haciendo según la escala. De los 14 años empecé a juntar los soldaditos de plomo, comprar, antes venían las bolsitas de Arfich, de aviones, y ahí empecé despacio. Son todos hechos a mano, así que en realidad, y son para mí, el único vendido es el señor Enrique Verde, pero después implica tiempo y amor propio nomás, para lo que a uno le gusta, y alguien que banque las locuras de uno. ¿Y cuánto tiempo te lleva armar uno? ¿Te pones una meta de hacerlo a tal fecha, o es, digamos, a medida que vas probando? No, es en la medida que voy queriendo, que voy teniendo inspiración, porque lo hago siempre después de horario de trabajo, viste, a la noche, así que llevan ocho meses, un año, lleva hacer una. Empecé con el objetivo de hacer uno, siempre había modificado algunos que ya estaban hechos de fábrica, pero de cero, de cero, capaz que hace 12, 14 años.